Vamos a dar paso al siguiente artista invitado. ¿Qué puedo decir de él? Pues su ciudad natal, Menorca. Sus primeras tijeras, regalo de su abuelo. Ha vivido en diferentes ciudades del mundo. Va en busca de la elegancia, de la perfección, de la técnica del corte y del color y sabe encontrar, por encima de todo, la esencia maravillosa de la mujer. Con todos vosotros, un placer para mí poder presentar a Isaac Salido. Siento como si hubiese caminado mil kilómetros y aún me faltan otros mil por caminar. Me gusta observar el mundo detrás de mis gafas de pasta.